y docentes, profesores, para celebrar en un primer lugar el Día del Docente. El Día del Docente a nivel mundial fue el día 5 de octubre, pero nuestros profesionales estaban trabajando en sus centros educativos y no podíamos celebrar ese día tan importante y especial para todos nosotros, pero eso lo hacemos hoy. Y hacemos esa celebración porque queremos reconocer ese trabajo diario que hacen allí en estos centros educativos con los alumnos, sobre todo porque sabemos que es una profesión que es vocacional y que ellos lo hacen con toda la ilusión del mundo y siempre al final tienen un feedback con los alumnos y una recompensa diaria. Realmente ese amor por la enseñanza hace que día a día puedan estar en los centros y que lleven a cabo esa labor yo creo tan bonita y tan buena que al final repercute en la sociedad al conjunto. En segundo lugar vamos a celebrar o vamos a hacer un homenaje, un homenaje a los funcionarios docentes afiliados de AMPE Ciudad Real que han aprobado las oposiciones de este verano. Desgraciadamente no nos van a poder acompañar todos porque ellos no están todos trabajando en la provincia de Ciudad Real, están repartidos por toda la región y al ser sábado, por motivos personales no nos pueden acompañar, pero sí que queremos hacer ese homenaje, sí que nos van a representar unos cuantos compañeros. Sobre todo les queremos agradecer ese compromiso que van a adquirir con la enseñanza pública porque acaban de sacar una plaza y van a trabajar en centros educativos públicos. Además también tienen un compromiso con la formación de esos jóvenes a los cuales les van a impartir clase y van a ser modelo y guía perfectos para estos jóvenes que serán adultos futuros. Y por último, como todos los años, enlazamos este homenaje de funcionarios en prácticas con el premio Innovación Educativa. En esta ocasión es la cuarta edición y pensamos que todos los profesores deben actualizar, modificar, implantar nuevas metodologías, recursos y tecnologías en el aula para seguir avanzando puesto que nuestra sociedad sigue moviendo y evolucionando. Es un agradecimiento a que aparte de su función diaria pues ellos tienen la ilusión de motivar a los alumnos con estos proyectos de innovación y bueno, pues implantamos este premio sobre todo para animar y eso lo haremos en un ratito, a animar a que sigan participando y poderles seguir premiando en ediciones futuras. ¿A qué tres centros se ha reconocido este premio? Pues tenemos dos premios, dos, ¿cómo se dice?, categorías. Primero en colegios y de educación infantil, primaria y educación especial. El colegio premiado es el Colegio Juan de Austria, de Alcázar de San Juan. Y en la categoría de enseñanzas medias, el instituto premiado es el Instituto de Villanueva de los Infantes, Ramón Giraldo. Sí que también ha llegado a la final el Instituto Juan Bosco de Alcázar de San Juan y el proyecto yo creo que también es muy bonito. Entonces, en esta ocasión, la comisión decidió darle una cesi que también será recogida hoy. Muchas gracias. Muy bien, pues en primer lugar agradecer la invitación del sindicato AMPEP para que esté hoy aquí acompañándoles en un día que creo que es importante para ellos. Pero mi mayor agradecimiento, desde luego, es para la labor que realizan desde el ámbito sindical para que el sistema educativo de Castilla-La Mancha continúe mejorando. Una labor, como digo, fundamental. Además, no solamente desde los postulados de las condiciones laborales del profesorado, que es imprescindible, sino también en el acompañamiento que presta el sindicato a todos los docentes desde el mismo momento que se interesan por esta profesión hasta que culminan su carrera con su jubilación. Por lo tanto, es un sindicato que trasciende y que sabe lo que es una profesión dinámica, cambiante, que tiene que adaptarse a una sociedad que se mueve a una velocidad de vértigo. Agradecer que convoquen estos premios que reconocen la innovación educativa en la misma línea que hacemos desde la consejería. Es conocido que hace unos meses se ha creado una nueva dirección general precisamente de innovación educativa porque sabemos la importancia que tiene el ser certeros e idóneos en el momento de enseñar y aprender en un aula. Por su parte, también, pues agradecer esa muestra de humanismo por la que se caracteriza el sindicato y de cercanía a los docentes al reconocer al profesorado que ha aprobado el concurso oposición recientemente, a los que, por supuesto, doy la enhorabuena. Por lo tanto, creo que es un día de alegría para el sindicato, para la profesión y no quiero terminar, por supuesto, sin felicitar al conjunto de los docentes en la celebración reciente de su día, el pasado día 5, como decía la presidenta de AMPE. Tenemos un colectivo docente magnífico, muy preparado, que muestra una inquietud constante. Como dato, les puedo decir que más del 85% del profesorado de esta provincia ha realizado algún curso de formación a lo largo del curso pasado, lo que muestra, sin duda, su inquietud por la profesión que realizan. Por lo tanto, agradecer su labor y agradecer al sindicato que muestre esta cercanía a la profesión docente. Pues agradecer al sindicato AMPE que me haya invitado a esta celebración, primero por el Día del Docente, con la importancia que tiene la figura del docente en cualquier sociedad y en Ciudad Real. El año pasado estaba en un acto que organizabais y intervino un docente, un maestro, creo que era un premio ya de jubilación, y hacía una relación de las labores que tiene que hacer ahora mismo un maestro en el aula y resultó tan simpático como certero la infinidad de retos que tiene que afrontar un maestro cuando se dedica a la docencia en este tiempo tan complicado, de tanta exigencia y tan importante para que vayamos conformando ciudadanos cada vez mejores, mejor formados, pero también con unas necesidades cada vez más tremendas, desde lo tecnológico hasta lo personal, hasta lo psicológico, hasta lo físico y todo eso lo hacen nuestros maestros, nuestros docentes, por eso venir a celebrar con ellos es un acto digamos también de justicia con ellos y de reconocimiento del trabajo que realizan todos los días con nuestros pequeños, nuestros jóvenes. Su trabajo es nuestro futuro, el futuro de toda la sociedad y por eso actividades como la que desarrolla AMPE que sobrepasan en mucho lo que es una mera representación sindical son dignas de agradecer, el reconocimiento, el fomentar la investigación, la innovación en las aulas supone mejorar la actividad que desarrollan los maestros y los profesores y en eso tenemos que estar todos muy agradecidos que haya sindicatos profesionales que sin duda aparte de ejercer su labor fundamental de representación sindical, de defensa de sus intereses laborales, de buscar las mejores condiciones de trabajo, pero también como se trata de una profesión sumamente vocacional, un maestro si no se siente útil, si no siente que desarrolla su trabajo al máximo de sus posibilidades pues no se desarrolla con satisfacción y eso pues hace tan grande que esta profesión sea quizá la que más nos marque a todos a lo largo de nuestra vida, los que nos enseñan, de los que aprendemos, de los que son referentes pequeños, al final supone las profesiones, la actividad, ese nexo de unión que se establece entre el maestro y el alumno son relaciones que nos marcan de por vida. Muchas gracias.